Ruta de aprendizaje ¿Qué son las rutas de aprendizaje? Acá entendemos por ruta de aprendizaje las orientaciones o herramientas para que los maestros puedan ayudarse y guiarse y unas orientaciones propuestas por los nuevos avances de la psicología cognitiva y social de un enfoque, diría yo, bastante cogido histórico-cultural porque trata de recoger las recomendaciones que el enfoque histórico-cultural nos señalaba ya en el seminovístico cuando hablaba, o cuando hoy se habla de contextualización él no hacía otra cosa que señalar exactamente lo mismo pero no de una manera desviada como lo hicieran nuestros pedagogos sino con una explicación psicológica, fisiológica, epistemológica de la forma como aprenden los chicos, como conocen, como conciben cómo internalizan, es el término que él usaba, cómo internalizan los saberes y a partir de ello, estas sugerencias tanto del contexto, de tomar en cuenta el desarrollo del propio NIC que a partir de la problematización de situaciones problémicas para que el alumno reaccione frente a ese problema y el alumno va a reaccionar de dos maneras bien claras o hasta tres, imprecisas como diría mi José la primera, cuando yo le pongo una situación problemática ¿qué podría hacer el alumno? pregunto ¿qué reacciones podría tener? le ponemos una situación problemática a Augusta su saberes previos pero ¿qué hace frente a la situación problemática? ¿la resuelve o no? ¿la resuelve? alguno alguno, ¿verdad? alguno la resuelve diría mi José y eso que la resuelve solo está en su nivel real de desarrollo otros no lo pueden resolver solo pero nos llaman y cuando nosotros nos acercamos y le decimos mira a ver si tú pones esto acá y pones esto más allá ¿cuántos te salen? como hay allá allá te dicen y te botan ya yo solito lo hago necesito ayuda pero ahora ya lo puede hacer solo mientras necesita ayuda es su nivel potencial de desarrollo esa es la zona próxima del desarrollo cuando necesita ayuda pero lo puede resolver con mi ayuda ese es su nivel potencial de desarrollo la mayoría de los colegios en la actualidad se han olvidado del ser humano se han olvidado de los intereses del ser humano se han olvidado de la peculiaridad de los niños y de los adolescentes nos hemos olvidado del compromiso como formadores como conjuntores de su casa ahí no podemos convertirlo claro y ahí nos andamos obviamente algunas definiciones con respecto a lo que es la disciplina dice se refiere al sistema de normas que una organización se proporciona a sí misma y a la única calidad y no de cada miembro del grupo social una o una con una con una ciencia ciertas normas y ciertas reglas de este tipo y de que cumplen ese es un concepto tradicional la mayoría que dicen de la disciplina son reglas que tienes que respetar oye pero ¿por qué voy a respetar aquí que no estoy de acuerdo? ¿por qué voy a estar de acuerdo con aquellos que no entiendo ni comprendo? son tus reglas no son mis reglas yo les decía que para hablar de disciplina la disciplina es una construcción y es una construcción de acuerdo en el aula entre el docente y los alumnos donde tomamos en cuenta sus características sus necesidades sus intereses pero no puede ser la disciplina o la imposición por eso que fracasa porque la norma impuesta ojo mientras este amenaza el que obviamente de una u otra manera controla lo van a cumplir pero cuando desaparezca todo el mundo va a cumplir la regla yo no soy un dios y dueño de la verdad soy un formador de seres humanos que comete arrojico con cualquier ser humano que está buscando mejorar el diario ¿y saben quién es el mejor maestro de nosotros? a uno le dice mi maestría mi doctorado no, no alumnos nosotros somos maestros gracias a ellos lo que he aprendido en el aula lo que he aprendido con ellos en la universidad en la universidad me dieron 5 años de preparación fui al colegio y comencé a aprender no, no porque la teoría que me hicieron es como la aplico ¿o no? comenzar por construir pues es así eso que hay que entenderlo entonces por lo tanto significa que tengo que tener mucha posibilidad de que lo dar en cuenta a los estudiantes tan tan despacio para los estudiantes hoy ya tengo una clase ¿de qué? la vida hoy ya tengo que hacer una clase de historia en Perú y ya tengo el tiempo la fía de encima porque me he bajado y yo no digo que lo hice a nosotros o lo bajaron de internet muy pocos un amigo que se sienta con varios materiales a en acuerdo a su brote a clase al estilo de su manera muy pocos teniendo en cuenta las características de los chicos por todo a por lo hace llego a mis alumnos y de repente veo la cara de mis alumnos y encuentro que no puedo hacer historia porque encuentro de 20 alumnos y encuentro 10 y tienen una carita de problema y preocupación y sé que no vamos a aprender historia mientras no solucionan mi problema ¿qué debo de hacer en ese momento? hacer algo que permita superar el problema y luego recién hacer mi clase si el tiempo de la clase pero ¿qué hace la mayoría? hace su clase y como nunca alcanza el tiempo el lugar que hay como para los alumnos o no eso es lo que se va a hacer con ellos ¿qué pasa en la supervisión? ¿qué hay que encontrar en la supervisión? a mí me interesa mis alumnos a mí me interesa que mis alumnos sean mejores que hoy mañana sean mejores que hoy eso es lo que me interesa me interesa que mis alumnos puedan dar el salto de lo inferior a lo superior que se construya como seres humanos yo me preocupado por la superstición en hacer documentos y mis alumnos no exigen y todavía estoy sin vergüenza y al final de jalo pero ojalá es porque es mal alumno no se hace como un mal profesor no se hace como un mal profesor que no le dio nada y que el fracaso del profesor la ha puesto como nota de valutón ¿o no? ¿ustedes de valutón en el primer siglo? ¿ustedes son profesores de Dios? ¿ustedes lo hacen eso? ¿no? la disciplina me da una simponios a construir o que esos es el criterio que manejo es la simponios pero ese es el criterio que yo manejo pero en la práctica cotidiana es la magnigencia que tiene en nuestro país simponios no se discute no se conversa no se confunde ¿cierto? pero cuando hablamos de disciplina hablamos de dos tipos de disciplinas una disciplina autoritaria y la tradicional y una disciplina democrática la autoritaria es una imposición es como la educación peruana la educación peruana es una educación autoritaria y pericial ir de arriba hacia abajo ¿por qué? ruta de aprendizaje por ejemplo ¿les consultaron? ¿conversaron con ustedes? ¿les confundieron si podían hacer ese cambio? ¿no? se los han impuesto y ustedes amablemente se los van a imponer a sus adultos y prohibido y así ¿cuándo se inicia la vida en el ser humano? muchos de ustedes se han hecho esa pregunta seguramente a veces por el que se paga y así pero específicamente y de acuerdo a la ciencia de pronto ¿cuál está la respuesta? ¿cuándo se inicia la vida del ser humano? ¿verdad? en la concepción concepción ¿no? que le llamamos la ciencia fundación en este momento se inicia la vida en el ser humano y varias investigaciones en los artículos ahí está justamente hablamos de esta en el inicio del momento en el que se unen dos células importantes ¿no? la femenina la masculina o los hermanos solo que informan un juego este juego al inicio ¿cómo se llama? juego y solicito se llama salimos luego empieza empieza una etapa importante y ahorita vamos a hablar de un periodo importante también un tema importante dentro de la de una pedagogía que se llama neurodesarrollo por aquí tenemos el momento de la segmentación desde el momento en el que hay unión de hombro y espermatozoide ya empiezan a haber algunos procesos importantes por eso se dice que empieza la vida en el ser humano no empieza en el momento de la segmentación formándose los gastópedos luego ustedes saben que se van dividiendo pero continúan libros y el momento importante también es el momento de la morda justamente que lleva morda por la forma que viene de el mordo tiene el momento en el que se llama blástula y aquí también su cerebro importante entonces tienen dos partes importantes dos partes importantes una de ellas va a dar origen al ser humano al ser humano por supuesto al sistema nervioso del cual nosotros estábamos muy pendientes en ese momento y la otra parte a la placenta es lo que justamente va a conservar comida a ese pequeño ser fíjense que cuando el unión de las células de las células reproductivas que ven en el masculino cada uno de ellos aporta transomas ¿cierto? esto es importante también para entender cómo es que se da este proceso cada uno de ellos aporta el quité tronsomas ¿sí? cuando ya hablamos de cuartel tronsomas publicando una vez tres los humanos en forma de pares ya no es un pueblo es por el sitio que era el inicio sino un cigoto y lo y así se llama ¿no? son ciertos términos que no vamos a rinconizar pero para poder ir entendiendo lo que es el nuevo desarrollo necesitamos controlar cuando hablamos de herramientas tecnológicas ustedes cuando hacen una un día por internet escuchan este término 2.0 ¿verdad? entonces algunos se preguntan si hay cada 2.0 quiere decir que hubo bueno 1.0 ¿no? que la tendencia podría seguir ¿y de qué estamos hablando cuando nos dicen herramientas web 2.0 aplicadas a la educación o cuando nos dicen ¿estás usando herramientas web para tu clase? ahí hay que pensar mucho en la respuesta ¿no? cuando a quien me pregunta si estás usando alguna herramienta para tu clase de repente algunos dicen ¿pero qué herramientas si yo no tengo no tengo toda mi clase en el nuevo desarrollo en el laboratorio de fotos entonces ¿de qué herramienta me estaría cambiando? ¿cómo no lo utilizaría? la respuesta está en el entorno virtual bien fíjense cuando hablamos de herramientas web 2.0 estábamos hablando de las actuales herramientas donde se puede no solamente acceder a la información sino que se puede participar de ella es decir no es una limitación a leer sino a escribir a participar a comentar a llevar a cabo una interactividad como la aplicación web está siendo utilizada características de la web 2.0 con las aplicaciones con las herramientas de la web 2.0 uno deja de ser un mero espectador es decir solamente dedicarse a la lectura sino que tú participas como por ejemplo lees disfrutes valoras trojones enlaces publicas escoges comparten palabras claves corrigues intercambios escribes anuncias opinas comentas todas esas actividades son las que se pueden llevar a cabo dentro de la web 2.0 ¿ya? ahora vamos a ver un poco cómo llevamos a cabo esa característica que estamos en el en tal sentido la web 2.0 provee y genera espacios virtuales y esto es lo que yo les decía esto es lo que vamos a necesitar espacios virtuales ¿ya? que aporte recursos gratuitos para aplicar información para recoger información para comunicarse y también tenemos aplicaciones granitas y eso es algo importante porque tal vez no vas a restar ni un sol en esas aplicaciones porque está la disponibilidad del pueblo docente que no quiero utilizar ¿ya? quizá la palabra clara sea la estrategia que vas a utilizar para que vayas a cabo o utilizar la producción y entonces todo ello genera redes sociales aprendizaje y conocimientos en forma colaborativa agradezco la oportunidad que nos brinda la universidad a realizar estas capacitaciones que debe ser de debe ser continuo debe ser permanente yo estoy bastante agradecido y pienso que los colegas han participado también y me parece yo personalmente voy a participar también en una especialización ya me inscribí en una especialización en las áreas de ciencia y física me parece muy bueno porque bueno por lo menos en el tiempo que tengo enseñando no me han invitado a este tipo de actividades así como están planteadas entonces me parece muy interesante y como bien claro lo han ido diciendo y también lo dijo el rector o sea se busca tener profesionales idóneos no solamente buenos profesionales sino que vayan mucho más allá que lleguen a la creatividad de nuevas cosas que inclusive no existen y todo todo eso está dentro de nosotros descubrir cómo se llegan a la creatividad y todo no 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 no